¿Cómo están amigos de Periodismo Objetivo Noticias? Nuevamente les damos la bienvenida a la información. Verdaderamente es un gusto para nosotros compartir con ustedes las noticias de hoy. El titular de esta noticia es el siguiente. Pelea entre Maduro y el Meón por el control de PDVSA. Amigos nuestros, y antes de continuar con el análisis de esta importante noticia, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Y si este informe es de su agrado, pueden enviarnos un like. También pueden activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nuestras próximas entregas. Les pedimos también que se queden hasta finalizar este video para que tengan todos los detalles de esta noticia. No olviden enviarnos sus comentarios y compartir este informe. Los detalles de este primer round en la cúpula madurista los estaremos analizando a lo largo de este informe. Desde hace muchos años, el comodín para sacar el mayor provecho por parte de la cúpula chavista ha sido la otrora poderosa empresa estatal de petróleos PDVSA. Chávez en su tiempo la utilizó para conseguir una fortuna personal, que según datos que todavía se investigan, ascendió a más de 10 mil millones de dólares. De PDVSA han salido los dineros para comprar los votos y el respaldo de los países que hacen parte de Petrocaribe. Chávez también hizo negocios fraudulentos con los dineros de la empresa, comprando bonos de deuda a la Argentina en tiempos de Néstor Kirchner, lo que continuó con su esposa Cristina. De allí también salió el dinero para financiar a los diminutos partidos de izquierda españoles, que con la enorme cantidad de millones de dólares que recibieron de Hugo Chávez, pudieron adelantar campañas políticas que hoy tienen en el poder al PSOE y a Podemos. De ese dinero también sale el programa de control social del chavismo conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP. El dinero de PDVSA también ha financiado la compra de armamento a Rusia. De la misma manera ha servido para la creación de uno de los más grandes negocios de corrupción, basados en préstamos que banqueros venezolanos le hacían a la empresa en devaluados bolívares, pero que luego eran pagados en dólares. De igual manera se hicieron negocios de blanqueo en dólares, de propiedad de la compañía, en triangulaciones que iban desde Caracas a Ginebra en Suiza, pasando por bancos en otros lugares del mundo, que luego terminaban en Miami. En fin, y la paramos allí porque la lista es muy larga. En noviembre de 2017, el mayor general de la Guardia Nacional, Manuel Salvador Quevedo Fernández, asumió como presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería. Este general es cuota política del Meón, por lo que con su nombramiento, este recupera parte del equilibrio de fuerzas dentro del régimen chavista. Pero la incapacidad del general Quevedo y su mala gestión han llevado a la compañía a hundirse en un abismo del que Nicolás Maduro intenta sacarla con una reestructuración de su junta directiva. Y como jefe de esa reestructuración, nombra a Tarek el Aysami, alguien en que el dictador tiene manifiesta confianza. Con toda seguridad, Maduro no volverá a entregar el control de PDVSA a alguien recomendado por el Meón, por lo que este está terriblemente molesto con el dictador. Maduro arranca la reestructuración de PDVSA haciendo nuevos nombramientos. Pero lo que hay en el fondo es la misma lucha por el poder. No se detiene esa lucha. Maduro tiene que justificar la operación anunciando una nueva etapa para PDVSA. No es nuevo tampoco el plan de reestructuración de la compañía. Los planes anteriores siempre han fracasado. Pero esta vez va por la cabeza de general Manuel Quevedo. Y esto es parte de la lucha contra el Meón. Maduro de pronto ha decidido ajustar algunas cuentas con el presidente de la asamblea constituyente. Y el terreno en que lo va a hacer se llama PDVSA. En la empresa fracasó el general. Quevedo llegó a PDVSA mintiendo y diciendo que ya la producción se estaba recuperando. No solo no se recuperó, sino que llegó a los mínimos que vemos hoy con la posibilidad de seguir cayendo. El fracaso de Quevedo es el argumento de Nicolás Maduro para definir otra batalla frente al cogobernante de Venezuela, quien es el protector de Manuel Quevedo. Con Zapata maneja la información de que Maduro quiere a Delsi Rodríguez en la presidencia de PDVSA. Pero eso será para un poco más adelante si antes Maduro no ha caído. Por ahora Delsi Eloína Rodríguez todavía le sirve como vicepresidenta, toda vez que la fea es de su entera confianza. Delsi es la perfecta para ejecutar las órdenes, sobre todo en temas que tienen que ver con los países que todavía lo respaldan. En el fondo Nicolás Maduro critica la gestión de Manuel Quevedo al frente de PDVSA, porque no consiguió negociar el petróleo que tiene acumulado en los tanques de almacenamiento, que ya están hasta el tope. En parte la supuesta reestructuración de la estatal petrolera es para que la nueva junta directiva se encargue de conseguir donde almacenar el petróleo que todavía está produciendo, porque de lo contrario se vería en la imperiosa necesidad de cerrar los pozos, cosa que no puede hacer, porque quedarían inservibles, completamente inservibles, por la pérdida de presión de los mismos. En reuniones de la junta directiva de PDVSA, Nicolás Maduro ha criticado de frente al general Quevedo y sabe que al mismo tiempo está criticando al Meón, pues Quevedo fue propuesto por él. Maduro sostiene que el general fracasó en los ministerios y fracasó en la gobernación del estado Miranda, aunque reconoce que en Conatel hizo un buen trabajo. El ex-sat de PDVSA, Rafael Ramírez, señala en su más reciente artículo que Quevedo ya está fuera. Dice que en esta otra fase de PDVSA, ceden los factores que apoyaron a Quevedo y ahora toman el control los factores que han venido implementando el paquetazo de derecha de Maduro. Revela Ramírez que al día siguiente de los anuncios de Maduro, Quevedo fue desalojado de la oficina de la presidencia de PDVSA y comenzó la lucha a mansalva entre los factores y grupos de interés del madurismo. Con Maduro siempre ha sido así. Durante su gestión ha habido siete juntas directivas cuyos miembros reflejan la lucha interna por el control de la empresa que a su vez es la lucha interna por el poder en el país. El Meón siempre ha querido el control de la estatal petrolera, tanto por conseguir el equilibrio de fuerzas en la cúpula madurista, como porque desde hace muchos años su plan es el de utilizar a la compañía para el lavado de dinero. Pero en todas estas jugadas de cambios en la junta directiva de PDVSA, lo que se ve es que Maduro quiere quitarle definitivamente el control de la empresa al Meón. Por su parte, el Meón no tiene derecho ni a chistar porque él mismo sabe que Manuel Quevedo es un pésimo administrador y falto de liderazgo. En tal sentido, señala Rafael Ramírez que ya despidieron a Quevedo sin que éste ni siquiera se haya dado cuenta. Quevedo está fuera de la conducción de la empresa por su incapacidad e irresponsabilidad en prometer que pondría a la empresa a producir un millón de barriles más por día, cuando por el contrario, en su gestión, se perdió un millón de barriles diarios. Recibió la empresa con un millón setecientos mil barriles al día y la entregó a Tarek El Aysami con menos de setecientos mil. Apunta Ramírez que los defensores de Quevedo dirán que no es su culpa porque él no sabía lo que hacía, pero en realidad es tan culpable como Maduro porque no solo aceptó una responsabilidad que a todas luces desbordaba sus capacidades y conocimientos, sino que además participó activamente en todas y cada una de las acciones orientadas a desmantelar la industria petrolera, perseguir y maltratar a los trabajadores y militarizar la empresa. Empleados del Ministerio de Petróleos de Venezuela coinciden en que el general llegó a imponer sus órdenes y no aprender del negocio, porque era obvio que de eso no tenía ni la más mínima idea. Quevedo llegó a la presidencia de PDVSA por influencia precisamente del Meón. Órdenes arbitrarias y choques con el Sindicato de Trabajadores Petroleros fueron el orden del día, además de restringir e incumplir los acuerdos colectivos de los trabajadores. En lugar de dedicarse de verdad a trabajar por la recuperación de la compañía, lo que hizo fue recortar aquí y allá, sosteniendo que le estaba ahorrando dinero a la empresa. En apenas dos años, este general acabó de enterrar a la industria petrolera de Venezuela. Entre los defensores de Quevedo se encuentra obviamente Cabello, que por años quiso ponerle la mano a PDVSA, quería controlarla a como diera lugar. Y ahora se ve lo que ha ocurrido. Pero como dice Ramírez, todos son responsables del desastre. Cabello, Maduro, Quevedo, Tarek el Aizami, Delcy Rodríguez, el general Vladimir Padrino López. Y nosotros le agregaríamos al propio Rafael Ramírez. Ramírez asegura que Quevedo corre con la suerte de que su cuero militar le impide a Maduro humillarlo y maltratarlo, como hicieron con Nelson Martínez y Eulogio del Pino. Quevedo no saldrá esposado y en chores de pijama en una madrugada de su casa. Lo dejarán allí. Maduro no se atreverá, como no se ha atrevido a tocar ningún militar de rango que haya asumido funciones de gobierno y que son su apoyo real, además porque es cuota del propio Meón. Y bien amigos de Periodismo Objetivo Noticias, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este informe. Los invitamos a ver nuestra siguiente edición. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!